Para empezar no quiero ofender a nadie o entrar en discusiones sobre si la gente según su religión creen en las reencarnaciones o no, porque para empezar yo ni creía en eso, pero con todo lo que me ha pasado y el evento que tuve con mis nuevos amigos creo que es la explicación más lógica que puede entender del por qué me pasaba lo que me pasaba. Todo esto empezó cuando tenía 21 años y vivía con mis padres y dos hermanos menores que yo en el estado de México. Siempre he tenido el sueño muy pesado y una noche tuve una pesadilla seguramente porque me desperté muy agitado y con un fuerte dolor en el pecho. El dolor si era de consideración pero pensé que sólo era lo intenso del sueño y traté de dormirme otra vez. A la noche siguiente por segunda vez estaba durmiendo y me desperté de nuevo muy agitado y con el dolor en el pecho y vi que era más o menos a la misma hora pero en ese momento no le puse atención a ese detalle. Le dije a mis padres la situación y me comentan que seguro es porque seno muy pesado y casi no tomo agua así que esa noche sólo tomé un café y bastante agua para dormir a gusto. Puse la radio despertador para que la música me relajara pero por tercera vez me desperté pero ahora sí pude confirmar la hora y eran las 2.36 de la mañana. Me paro, prendo la luz y me reviso el pecho y tengo dos moretones del tamaño de una moneda y al tocarme me dolía un poco. En el trabajo había un internista de guardia y en una chance pasé que me revisara pero ya no tenía los moretones. El médico me dijo que a veces están adormidos nosotros mismos nos hacemos presión y nos lastimamos por lo tenso que nos ponemos y creí que entonces ese era mi caso. Se hace la cuarta noche e igual a las 2.36 de la mañana me desperté con el mismo dolor de pecho pero esta vez ya eran tres moretones pequeños y les tomé fotos con mi celular para que me creyeran en la casa. Les muestro las fotos y soltaron las carcajadas pensando que quizás hasta soy sonámbulo y lo que hice fue meterme a internet y literal puse en el buscador porque siempre me despierto a las 2.36 de la mañana. Viendo las ligas que me arrojaban muchos hablaban sobre varios temas como que a las 3.33 de la mañana es la hora del diablo o que despertarte en la misma hora es porque son números mágicos y puedes usarlos para ganar la lotería y cosas así. Ese día me dormí como a las 4 de la mañana navegando en internet y no encontré nada más. Al día siguiente con mucho sueño me dormí como a las 9 de la noche y como reloj suizo a las 2.36 me despierto y lo primero que hago es buscarme moletones y ahora tenía 6 en todo el pecho. Tomé registro de las fotos y el fin de semana solo me dediqué a buscar información de lo que me estaba pasando. Encontré algo de respuestas en los temas sobre reencarnación. Era un foro antiguo en reddit pero en los comentarios hay un chavo que decía que durante un año se despertó siempre a las 2.36 de la mañana y fue tanto su incomodidad que tuvo que buscar un trabajo nocturno porque a diferencia de mí él tiene el sueño muy ligero y una vez que se despertaba ya le era muy difícil considerar el sueño. Me puse a estalquearlo hasta que di con él y era un chavo de Guatemala de 29 años que trabajaba como electricista y me puse en contacto con él. Le conté mi situación y el sorprendido dijo que sabe que no miento porque él vivió lo mismo con todos los poletones solo que él nunca hizo por investigar más. A mí eso me calentó la cabeza y en los fines de semana me ponía a buscar información sobre el tema hasta que una tarde recibí un correo de un señor de Portugal presentándose como un padre de familia que también tiene una situación peculiar con despertarse siempre a la misma hora y quiere saber mis avances. Le dije que encontré en Guatemala un joven que se despierta a la misma hora que yo. Él me dijo que lo hace a las 2.34 de la mañana y que a él los murretones no solo le salen en el pecho también en el estómago y cadera. Me comentó también que él ha investigado mucho y no duda que es reencarnación y que la persona que le explicó sobre el tema le ha dicho que todo se trata de vínculos y conexiones y a mayores el vínculo más intenso es el viaje a la vida pasada. Me explicó de pie a pa todo lo que sabía más lo que yo había investigado me emocioné y le dije que cuente conmigo para lo que sea. Resulta que el señor estaba tan interesado que se agendó venir a México para verme y se ofreció en pagar el viaje del chavo de Guatemala para que se viniera pero ahora teníamos que convencerlo porque ella estaba casado y con hijas porque quieran o no suena medio sospechoso toda la situación. Así que para que se animara nos trajimos a la familia entera de Guatemala. El señor de Portugal se trajo también a la chava que dio el trabajo y era una señora que hablaba muy poco español y portugués porque a lo que se veía era como gitana de algún país balcánico. Ya al fin los tres en México nos pusimos a hablar de la situación y conocimiento que teníamos. Parecía que nos conocíamos de años porque la química entre nosotros era indiscutible a pesar que el señor hablaba muy poco español pero nos dábamos a entender muy bien. Quedamos en dormir y esperar la mentada hora. Se hace en las 2.36 de la mañana y los tres nos despertamos de golpe y la señora gitana nos dijo que nos quitáramos la camisa y nos recarguemos los tres de espalda uno contra otro haciendo una triada. Nos hizo cerrar los ojos y como si fue un ritual de peyote o ayahuasca pero con unas piedras que olían horrible nos hizo un sueño guiado y como le digo a quien le cuente esta historia agárrate que lo que se viene está muy loco. En mi sueño yo era caminando por un lugar todo negro pero si volteaba hacia arriba y se entraba la mirada se empezaban a ver muchas estrellas como si mis ojos fueran un telescopio y se veía el universo tan vasto y tan hermoso de colorido. Después yo sentía que todo se ponía blanco y veía cosas aleatorias como un pasto muy hermoso verde y una pradera llena de borregos. Después veía que estaba dentro de un edificio y miraba gente con máquinas de escribirte las antiguas. Después vi que estaba en un tren muy lujoso y futurista y al ver por la ventana parecía que estábamos pasando un océano por tren pero el agua era de color salmón todo súper extraño. Parecía como si estuviera desplazándome por el tiempo en lugares y épocas diferentes y creí que quizás sean todos lugares donde había reencarnado o reencarnaré no lo sé. Al final aparecía de nuevo en ese espacio oscuro y al abrir los ojos encontré las respuestas que tanto buscaba. Estábamos en una loma verde llena de zanjas y a mi alrededor sólo veía soldados llenos de tierra y cansados. Yo lo más que recuerdo el frío que hacía y lo lastimado que tenía dos labios de lo seco que lo sentía y en un momento nos arrimaron una zanja y nos fusilaron unos soldados que hablaban en inglés. Primero abrieron Rafa con los que estaban a un costado y al minuto hicieron lo mismo con nosotros. Se los juro que fue tan real y doloroso que de pensarlo sólo me duele el pecho. Despertamos uno por uno y el señor de Portugal estaba tan sorprendido que se soltó a llorar. El chavo de Guatemala él estaba fascinado y se le veía feliz y yo a pesar que sabía que todo en el presente no era real les decía que me llevaran al hospital porque me doy el pecho como si fuera a perder la vida pero la gitana me dio hierbas a beber y se me bajó lo alterado. Cuando ya estábamos un poquito más relajados le pregunté a la gitana que yo no puedo ni quiero volver a vivir eso. Ella me explicó que antes de dormir hiciera un ejercicio de meditación para dejar fluir la mente y no se quede estancada en reencarnaciones pasadas o posibles futuras y desde entonces lo hago siempre al dormir y ya no he vuelto a tener ese problema. Ya entendiendo lo que pasó pues no está de más decir que en una reencarnación pasada era un soldado alemán y eso me dejó los pelos de punta. Incluso más que esa reencarnación en el futuro donde viajé en un lugar donde los océanos son de cobo rojizo. Quizás era otro planeta, no lo sé. En el 2002 tuve la peor experiencia de mi vida con mi esposa. En esa época teníamos ya dos años de casados y ocho de relación y vivíamos solos en un departamento que rentamos al norte de Zapopan donde ahora recientemente pusieron una estación de tren ligero. Yo tengo el sueño muy pesado y una noche estaba durmiendo de lo más a gusto cuando mi esposa me despertó de un pellizco en el cachete y apenas abrí los ojos me tapó la boca y me dijo que me saliera de la cama. Yo la espantaba con la mano haciéndole señas que me dejara en paz para seguir durmiendo pero ella ahora me daba de palmadas con fuerza en el cachete para que me parara. Lo hago y me siento al filo del colchón del lado de mi cama y todo adormilado me doy cuenta que hay alguien más durmiendo en la cama y obviamente no era mi esposa porque ella ya estaba en la puerta del cuarto llorando en silencio y haciéndome señas para que me pare lo antes posible de la cama y me acerque a ella. Tardé como 30 segundos en entender qué estaba pasando. La persona dentro de la cama estaba cobijada por completo y dormía de manera muy profunda porque se escuchaba el resoplar de su boca. Con miedo bajé un poco la cobija y se los juro por Dios que me mira que quien estaba acostada era mi esposa o mejor dicho una persona idéntica a mi esposa hasta con la misma pijama de dormir. Sentí un bajón de azúcar en el cuerpo que hasta me costó pararme del susto que me dio. Me paré de la cama y con pasos lentos me acerco a mi esposa y la abracé tratando de calmarla preguntándole quién era ella pero mi esposa sólo lloraba tapándose la boca tratando de no hacer ruido. En esa época no existían los celulares y no teníamos línea de teléfono en la casa como para hablarle a una patrulla y lo que hicimos fue quedarnos un rato viendo a la doble de mi esposa en la cama sin entender cómo entró a la casa, al cuarto o peor aún meterse en la cama sin darnos cuenta. La persona en la cama empezó a estirarse con la intención de levantarse y al hacerlo lo hace de la misma manera que mi esposa. Lo sé porque ya más de 10 años juntos en pareja conozco todas sus mañas y tics y al despertar lo primero que hace es sentarse al filo de la cama y hacer muecas intentando sacar la quijada porque ella siempre duerme muy tensa y siente entumecida su quijada. Al ver eso mi esposa y yo nos quedamos mudos de la impresión. Esta persona prende la lámpara de su tocador y se para buscando algo para cubrirse la espalda y al vernos a nosotros en la puerta pegó un grito notoriamente asustada. Nosotros sin saber qué hacer nos movimos de la puerta tratando de estar lo más alejados posible de ella y este ser extraño salió corriendo por la puerta gritando mi nombre y pidiendo ayuda. Los gritos fueron muy fuertes porque despertaron a los vecinos y fueron a nuestro departamento preguntando si estábamos bien. No sabíamos a dónde fue ese extraño ser que salió corriendo del departamento porque la puerta estaba abierta con los seguros abiertos y las llaves puestas en la cerradura como si conociera dónde dejábamos las llaves. Afuera en las privadas de los departamentos llegamos varios vecinos y platicamos lo que acababa de pasar. Mi esposa ya más calmada dijo que ella dormía muy a gusto pero se paró para ir al baño y al regresar vio que la cama estaba ocupada por alguien más. Ya fue cuando ella trató de despertarme y vivimos tan traumática situación. Varios vecinos se acomodieron a entrar conmigo al departamento a revisar que no hayan tronado las cerraduras y se hayan brincado porque a su parecer ellos si creen que alguien se haya brincado en nuestra casa más no que era alguien idéntica a mi esposa. Todo en la casa estaba bien y por lo menos esa noche tuvimos que ir a casa de mi suegra porque mi esposa no estaba cómoda en dormir allí. Ahí me daba pena dormir en casa de mi suegra por eso yo pasaba las noches en el departamento y no hubo nada extraño en las siguientes semanas. Ya al fin mi esposa se animó a regresar pero sí cambiamos varias cosas como que el cuarto ya lo cerrábamos con llave por dentro y rezábamos unos cinco minutos antes de acostarnos. Que la verdad yo no soy religioso pero contra que mi esposa se calmara lo hacía. Una noche los zancudos no me dejaban dormir y me desperté para prender el ventilador. Todo adormilado lo hago y al hacerlo veo a mi esposa chabolita en una esquina del cuarto llorando y me apunta a la cama y como si fuera tragedia griega por segunda vez había una persona dormida del otro lado de mi cama y era otra vez un ser idéntico a mi esposa. Yo esta vez ya menos asustado y más frustrado que me acerco a la cama y jarro la sábana que cubría el ser y estaba nada de irme los catorrazos encima de ella pero al despertar hizo esa mueca extraña que siempre hace. Quizás sea intuición o lo que quieras pero algo me dijo que ella era en verdad mi esposa y cuando volteó a ver a mi otra esposa chabolita en una esquina llorando simplemente vi cómo empezó a desvanecerse frente a mis ojos y al final se escuchó como un transformador después el barrio tronó y toda la cuadra se puso oscuras. Mi esposa toda dormilada despierta y me pregunta qué pasó y yo para no asustarla no le dije nada porque de por sí llegué un logro que durmía en la casa. Esa noche no pegué el ojo en todo el rato por estar muy atento a mi alrededor y quizás ya era sugestión mía pero sentí un dolor de cabeza como migraña y la sensación de sabor de cobre en la boca. Eso fue un sábado para amanecer un domingo y como era de costumbre me paré temprano para irme a comprar menudo o pancita como dicen en Ciudad de México. Al llegar a la casa preparé todo para que mi esposa le entrara duro a la comedera y al sentarse veo que todo es diferente. Me preguntó por qué solo hay un aguacate y le dije que para qué compraba otro si siempre sobra la mitad de uno ya que yo solo uso medio aguacate y ella no lo come porque está alérgica. Le pongo mi medio aguacate en mi plato y ella toma la otra mitad y se lo pica en su plato y se acabó de onda le pregunté que por qué hace eso pero ella no entendía a qué me refería. Después del aguacate tomó dos limones enteros y se los exprimió a todo el plato y esa fue la cosa que derramó el vaso. Ella como ya dije tiene un problema en su guijada con respecto a su lengua y casi no come nada ácido mucho menos enchiloso. Entonces a su plato le puso medio aguacate del queso alérgica, sus dos limones y dos cucharadas de chile de árbol. Yo le hubiera impedido que no le comiera eso pero quería ver si había gato encerrado en su actuar y la dejé que lo hiciera para ver su reacción y se comió el menudo muy a gusto y de la alergia al aguacate no le pasó nada de nada. Ese domingo nos fuimos a la casa de mi suegra y cuando íbamos a comer le digo a mi cuñada que mire y ella observa como mi esposa su platillo le pone sus cucharadas de guacamole al bistec de res y lo baña en chile martajado. Mi cuñada y suegra le dicen con susto que no coma eso pero mi esposa ni le importó y comió enfrente de todos de lo más normal del mundo. Después de eso no se vio que tuviera reflujo, dolor de estómago o ronchas por las alergias. Entre risas hablábamos sobre que lo mejor aquella vez que vimos a la doble de mi esposa y rompiendo nuestro cuarto me quedé con la otra y no con la original. Todo eran risas y cacajadas hasta que mi esposa se empezó a asustar porque no sabíamos de lo que estábamos hablando. Le contaron lo que pasó y cómo después de eso pasó unas semanas en casa de su mamá por el susto y hasta los vecinos nos ayudaron a revisar la casa pero ella jura que no sabe nada de eso. Al final no nos creyó nada de lo que dijimos y ya le dije a su familia que no siguiera con eso para no hacer que ella se asuste. Llegamos a la casa y me puse a ver todo lo que decía mi esposa y si noté grandes cambios como que ella se volvió diestra a pesar que era zurda. Al despertar ya no hace su movimiento de quijada para que se le desentuma y lo más extraño de todo es que ahora le tiene un miedo brutal a los gatos pero no al animal en sí, más que nada es miedo a sus ojos. Esto porque ella dice que cuando mira fijamente a los ojos siente que su cabeza empieza a vibrar y se marea al punto de quererse desmayar. No lo comenté frente a ella pero casi puedo jurar que mi esposa actual no es la misma a quien conocí y me casé cuando éramos más jóvenes. Yo conocí a una persona que viajó al futuro y le sacó el provecho de una manera mesurada para no llamar la atención. A este compa lo conocí en Estados Unidos cuando me empecé a juntar con unos paisanos que les apasionaban las motos tanto como a mí y los fines de semana se empezó a hacer la costumbre de armar unas picadas de madrugada. En una de esas tantas carreras que hacíamos mi amigo se derrapó en una curva y se acabó estampando en un muro quedando en coma. No éramos tan cercanos él y yo pero no lo iba a dejar tirado a la buena de Dios y me quedé con él hasta que llegó la ambulancia y me encargué de avisarle a su familia. Hasta donde sé estuvo 5 días en coma y apenas despertó lo primero que hizo fue regresar a México. Le perdí el rastro más de 10 años hasta cuando terminó la pandemia gracias a Dios nuestros caminos se encontraron. Yo me había regresado a México también porque mi papá había fallecido y mi mamá estaba sola. Ya en mi país y siendo bilingüe encontré trabajo haciendo home office para una empresa de telefonía gringa y ganando bien me asenté rápido. Un fin de semana hubo una rodadita en moto a la playa y para recordar viejos tiempos me fui con un primo y allí me encontré a mi amigo del Estados Unidos que estuvo en coma. Me dio mucho gusto verlo y al ver su moto que era una de pista que costaba un dineral le dije que pues a qué le jueguen la vida porque se ve que le va bien. Me dijo que importa artículos de China. Después de la rodada me dijo que cuando quisiera podía visitarlo en su casa y me pasó su dirección y a los meses me enteré de un evento de motos en su estado y me comuniqué con él para ir en bola. Cuando me recogió del aeropuerto lo hice en un camionetón del año y nos fuimos rumbo a su casa. Este compa vivía en una casa enorme en un barrio muy bonito lleno de árboles y ya dentro de su hogar me sorprendió lo hermoso y lujoso que era. Platicando con él me dice que iba solo y que perdió contacto con su familia después de despertar del coma. Me contó que quizás me suene una ridiculez pero el tiempo que estuve en coma su mente viajó al futuro y él calcula que a partir de ese momento fueron unos 20 años más o menos. Como estábamos tomando pensé que era broma pero cuando me dijo que viera a mi alrededor como presumiendo su casa me explicaba que era imposible lograr eso sin ser verdad. Le digo que me cuente entonces qué pasó. Me dice que cuando lo llevaba en urgencias y estuvo en coma hubo momentos que tenía conciencia y escuchaba como su pareja le decía a los doctores que si estaba en coma lo desconectaron y peor aún que cuando su pareja estaba cuidándolo escuchaba como ella le estaba ofreciendo sus pertenencias a conocidos y le decía a su hermana y un cuñado que se mudaran ya a la casa y eso lo puso muy triste que ella mejor pensó que era mejor no despertar. En ese proceso locura que vio una luz y corrió hacia ella pensando que sería el descanso eterno pero al llegar pasó algo que está fuera de toda lógica. Imagínense que él apareció en la mente de un joven recién nacido y no es que estuviera atrapado pero si era consciente que no tenía control de él. Simplemente miraba a través de sus ojos y escuchaba a su alrededor. Dice que tardó mucho tiempo en darse cuenta de que era lo que pasaba porque no tenía ni idea clara de cómo era el tiempo. Estaba atrapado en los ojos del niño de clase baja y sus padres trabajaban en un walmart porque recuerdan mucho que los veía con playeras azules y el logo de la empresa. Así podía recordar cosas muy puntuales de cómo era crecer a través de los ojos del niño y lo que sin duda recuerda de manera muy marcada eran los juguetes que el niño se desvivía por tener que en su gran mayoría eran chucherías de moda que venden en plazas comerciales de manera masiva. Esas cosas las recordaba bastante pero también recuerda a mucha gente usar un cubrebocas, el uso de gel antibacterial y las luces led. También recuerda que el niño solían llevarlo con sus primos de visita y ellos tenían su pantalla con luces led por la parte de atrás y al ver las secuencias de luces recuerda que todo era muy padre. Él en ese momento no se percataba que era el futuro pero que su estancia en la mente del niño no era lineal y continua, era más bien por lapsos. Como esas cosas me puede decir miles que puso atención. Siguió viendo a través de los ojos del niño hasta los 15 años y así como llegó después del coma así fue como regresó. Me explicó que el niño estaba brincando por la azotea de su casa, por bajar un balón se cayó de espalda quedando desvanecido, por segunda vez vio la luz el túnel y al cruzarlo despertó del coma y sólo habían pasado pocos días desde el accidente de la moto que casi le cuesta la vida. Al despertar no le contó nada de lo que vivió su pareja y apenas salió del hospital se separó de ella y se vino para México. Estaba decidido para saber qué fue lo que vivió y buscó formas de expandir la mente con ceremonias de ayahuasca y cuando al fin unió las piezas que todo fue un desplazamiento astral lo entendió todo. Ahora lo siguiente era buscar a alguien que haga regresiones y encontró un señor español que hacía ese tipo de terapia en Canadá y después de ahorrar un dinero se fue con él. Al regresar ya sabía qué era lo que buscaba y cuándo necesitaba buscarlo y su primer intento fue comprar de manera masiva antes que nadie esas famosas pulseras amarillas de goma que se usaron mucho a mediados del 2000 que decían Livestrong para cuando llegaron a México de China y eran el boom aquí y empezó a venderlas al mayoreo a todos los particulares ganando una buena suma y así se fue por cada novedad que recordaba haber visto a través de los ojos del niño. Su única ventaja era que cuando apenas se ponía de moda algo y era algo que recordaba él ya lo había pedido de China así que a los proveedores ya les llevaba seis meses de ventaja y aprovechaba la alta demanda. Me dijo que él trajo todo lo que se me ocurra como los spinners, tiras de luz, las selfie sticks y todo lo que le gustan los chavitos que consumen mucho internet y con eso empezó a hacer dinero en grande pero con lo que se voló la barda fue con los cubrebocas. Él recordaba ver a gente con ellos pero no sabía el momento para pedirlos así que en dos ocasiones compró lotes en la temporada de la influenza H1N1 pero no se vendieron bien y los dejó una bodega olvidados por no encontrar quien se los agarrara. Hasta que desgraciadamente el chavo de China que le ayudó a importar le dijo que se viene una gran pandemia y encargó mascarillas como todos los emprendedores de México pero a diferencia de ellos él ya tenía dos lotes enormes para arrancar los vendió a todo mundo e hizo una fortuna. Aún tiene una novedad ubicada que aún no se pone de moda pero no se siente cómodo en traerla porque la última vez que lo hizo se dio cuenta que un par de personas lo estaban vigilando e investigando porque se dieron cuenta que él siempre importaba algo que a los meses era la sensación como si supían algo que las demás personas no y se notaba que quienes lo seguían no eran importadores o gente del país. Yo me quedé sorprendido por la situación y me quedé pensando que por qué no hace más regresiones guiadas para ver de manera puntual fechas o eventos históricos porque digo si pudo ver lo que se consumía podía saber que los celulares se hicieron una necesidad en las personas o páginas como facebook, tiktok crecieron bastante como para invertir en ellas pero mi amigo me dijo que no sabe esas cosas porque su paso en el futuro fue a través de los ojos de un niño. Los niños no ponen atención a las cosas que se avecinan, se obsesionan con las que ya están aquí y es por eso que les sabía mucho a los juguetitos y novedades nada más. Ya en confianza le dije que me aclarara derecho y me dijera que si hay algo que aún no ha pasado y debo estar preparado y me dijo que ya no tiene tantos haces bajo la manga más que un último juguete y es por eso que ya no se dedica a eso y ahora vive de sus intereses el dinero en el banco y rentas de unas casas se compró. Antes de irme me dijo que escogiera cualquier moto de las nueve que tiene, que él recuerda que yo le hice segunda cuando entró en coma y no lo dejé abajo hasta que llegó a la patrulla porque los demás se pelaron porque la gran mayoría eran indocumentados. Le dije que no era necesario pero él insistió y pues agarró una moto muy bonita de pista y se lo agradezco de corazón. Aún somos amigos pero hablamos por redes sociales muy poco ya que él se fue a Canadá a vivir. Ahora está en el mero norte del país en una cabaña donde las nevadas son brutales y no sé pero algo me hace pensar que él aún sabe algo y no me lo compartió porque no hay explicación que se haya ido para allá a batallarle con el clima y la comida y dejar todas las comodidades de su dinero y su enorme casa bonita. Mi papá trabajaba en el gabacho como tablarroquero y tenía hecha lanes a dos primos. En una ocasión estaba montando unas divisiones en el piso 12 de un edificio nuevo y como estaban moviendo mucho sellador blanco y líquidos les dijeron que no podían usar el elevador normal porque el de carga estaba en mantenimiento y no hubo de otra que aventarse a subir las cosas por las escaleras. El edificio era nuevo y ningún piso estaba en uso aún. Estaban en lo suyo cuando mi papá mandó a mi primo la camioneta por una cinta malla que se usa para unir pliegos de talarroca y allí tienen a mi primo bajando los pisos a paso lento. Pero llegó un momento en que ya llevaba un rato bajando y bajando pisos y no llegaba a la salida. Cuando notó que esto estaba raro pensó que en algún momento iba a llegar a la planta baja del estacionamiento interno que era por donde estaban entrando pero bajó otros 10 pisos y nada. Se empezó a asustar y jura que bajó otros 4 pisos y nada que veía el fin. Quiso abrir las puertas para entrar a los pisos pero no se podía y sin saber qué hacer le dio miedo seguir bajando e intentó subir al piso donde trabajaban porque recordó como referencia que a partir del piso 8 o 9 había unas hojas pegadas con el número del nivel y los oreos de trabajo. Subió a toda velocidad y después de minutos y minutos de subir no avanzaba nada. No veía esas mentadas hojas que las conocí a la perfección porque siempre las veía cada que llegaba al jale con su tío y su hermano. Cansado se sentó y le entró un ataque de pánico pero mira cómo son las cosas porque mis primos tienen un hermanito que tiene un tipo de autismo y cada que le daban los ataques mi primo lo calmaba siendo su guía de respiración para que se relajara y usó esas técnicas para relajarse hasta que se normalizó su respirar. Pensó que sea lo que sea esto que está viviendo necesito usar la lógica y la calma para salir. Revisando sus bolsos no tenía nada más que una bolsita con tres cigarros sueltos y el encendedor. En ese piso lo que hizo fue morder la punta de los cigarros y mascando el tabaco hizo una pastita para marcar con número la puerta y empezó con el número 1 e ir hacia abajo. Mi primo jura por lo más sagrado que bajó 36 pisos ya ni los que en realidad tenían el edificio que eran 25. Cuando llegó a ese punto estaba muy cansado pero se arriesgó a seguir bajando porque ya no tenía energía para subir y un paso lento bajó y marcó otros cuatro pisos y ya rendido se sentó en las escaleras y entre que descansaba los ojos la luz de las lámparas empezaron a parpadear y fue lo último que recuerda porque después lo despertó a su hermano preguntándole que si se siente bien. Él sin saber explicarse le preguntó que si él también no encuentra la planta baja del edificio. Como no era claro su hablar su hermano le dijo que ya no fuera flojo y se parara para ir por la malla y en el camino intentó explicar lo que ya ha vivido pero su hermano entre burlas le decía que estaba loco porque cuando apenas mi primo bajó por la cinta él se vino detrás de él al minuto para traerse de paso unas lijas de agua. Mi primo estaba tan feliz por ver que todo había sido un sueño, una visión o una alucinada que ni le importó que estuviera molido de las rodillas de lo cansado. Fueron a la camioneta y al llegar a la planta baja y la puerta de estacionamiento se abrió le entró una paz que hasta ganas de llorar le dieron pero para no hacer borlote mejor esperó el momento para comentar lo que acababa de vivir. Van de regreso por las escaleras y al pasar al piso 1 ven que las puertas están marcadas como unas manchas cafés en forma de números aleatorios. Mi primo al ver eso le cayó el 20 que eran sus números marcados con el tabaco pero al ver las secuencias pareciera que estaba bajando en círculos porque los números se repetían. Su hermano se enojó porque pensó que seguro habían sido otros contratistas los que habían hecho semejante cochinada y mi primo ya con los nervios de punta no dijo nada más. Casi casi agarrado de la mano de su hermano suben al piso donde trabajaban y al abrir la puerta estaba mi papá en lo suyo y al acabar el turno les dijo que ya no iba a volver a trabajar en ese edificio. Les contó lo que pasó y hasta eso mi papá no lo juzgó pero le dijo que necesita su mano de obra sí o sí para sacar el jale que si gusta para ayudarlo jamás usará las escaleras solo y ya con eso medio lo calmaron. Con el tiempo lo fue sobrellevando y ahora con el internet piensa que estuvo en esos llamados backrooms o en un posible fallo de la realidad de tantas historias que he escuchado similares a la suya de gente perdida donde hay muchos pasillos, pisos o muchos cuartos donde entrar. En el 2001 yo estaba estudiando la secundaria y recuerdo que esto pasó el día de la tragedia de los aviones en Estados Unidos. Todos los maestros se fueron a la sala de reuniones para decidir si iban a seguir las clases o no y resultó que acabaríamos el día normal pero la última clase la profesora de historia nos sacó al patio detrás de un edificio donde recién habían puesto pasto nuevo para distraernos y escribieron un pintarrón plegable para darnos indicaciones de lo que haríamos. Uno de sus plumones dejó de rayar y preguntó quién tenía uno. Yo le ofrecio el mío y me dijo que se lo aventara ya que esa profe siempre fue muy alegre y juguetona con nosotros. Todos, y cuando digo todos, los alumnos vimos que le aventé el plumón y cayó cerca de ella y cuando se pusieron a buscarlo no lo encontraron. Primero la maestra hizo por recogerlo y después todos los alumnos lo buscaron y se los juro que simplemente el plumón desapareció a la vista de todos. Todos vimos cómo cayó en el pasto mas nunca vimos que rebotara. Primero fueron risas de dónde podía estar pero cuando ya barrimos el pasto y no lo encontramos hasta la misma maestra se asustó. Aprovechando lo que sea para distraernos de lo que pasó con los aviones a cada quien puso a revisar su área y uno de los compañeros que estaba muy detrás de mí dijo que se siente muy raro el pasto de su lado y al arrimarnos vemos que la tierra se siente muy caliente pero no sólo eso. Si la veías a lo lejos a contraluz a ras de suelo parecía que salía una resolana o vapor de colores como un arco iris o como cuando dejas diluir aceite de auto en el agua. Le mandamos hablar al chavo de mantenimiento y él al revisar dice que no sabe qué puede hacer porque él mismo puso el pasto ya atrás y no hay nada debajo. No hay tubería de agua que haga fuga y todos le dijimos que escarbara y ya con una pala recortó cerca a medio metro cuadrado para levantar el pasto. Se los juro por Dios que me mira que al levantar el tramo del pasto se sintió que de allí salió un flashazo que nos tomó por sorpresa a todos. La maestra nos dijo a los alumnos que nos fuéramos para atrás y se quedó solo con el chavo de mantenimiento revisando pero la neta yo no me quedé con las ganas y me arrimé al chisme y allá apareció mi plumón y no había fallo que no fuera el mío ya que mis plumones están marcados con mi nombre y pegados con cinta. No tenía sentido pues lo aventé cinco metros adelante y apareció cinco metros atrás y medio metro enterrado bajo el suelo. imposible que fuera movido por algún animal de madriguera porque no había huecos y asustados la maestra nos dijo que nos fuéramos al salón y antes de que se me olvide para acabarle a molar el plumón que era negro al quitarle la tapa ya era de color rojo y la profe me dijo que no vaya haciendo el chamuco y mejor lo tirara y eso fue lo que hice. Fue tanto el susto que generó en el salón que me dijeron que tirara todos mis útiles como si éstos estuvieran poseídos por el diálogo o algo así mi abuelo nos contaba que en su pueblo natal en una ranchería casi desértica en sonora estaba lleno de puntos mágicos porque su entender era eso magia pero ahora yo siendo un adulto de 49 años y con la poca mucha información que veo en internet me queda claro que el lugar no era mágico era un punto muerto entre realidades o dimensiones y por eso durante un par de años ese pueblo vivió cosas muy raras que van desde graciosas hasta lo peligroso pero eso sí increíbles. Él nos decía que cuando tenía 11 años su papá era muy bonachón para el trabajo le pegaba duro a la siembra cosecha minería o de caballerango unos meses con los hacendados, juntaba un dinero y ya después le daba la flojera otros meses en la cantina del pueblo. En una ocasión la mamá de mi abuelo lo mandó que fuera por su papá porque ella vi el precedente que cuando se venía tomado de madrugada se caía y se golpeaba duro entre las piedras y regresaba todo enterregado. Mi abuelo dice que iba con su primo que es 5 años mayor que él en un caballo. Camina en el sendero y ven que arriba de una loma todo vibraba con fuerza como la grava de las vías cuando está pasando el ferrocarril pero allí no pasaba ningún tren de carga. Se bajaron del caballo y avanzaron en pasos cortos porque a final de cuentas eran dos chavales de rancho que medio eran bartolones como decía mi abuelo para referirse a las personas que eran muy ingenuas o no muy listas. El área que vibraba era cerca de 2 metros de ancho y de alto hasta donde te alcanzara la vista y decidieron rodearlo. De profundidad eran como 3 metros a lo mucho. Como aún había poca luz de día se veía clarito justo como en ese cubo la tierra vibraba y las pequeñas piedritas se elevaban y flotaban unos 5 centímetros. Sin maliciar que era eso el primo caminó por allí y ya estando dentro mi abuelo dice que vio como su primo vibraba tanto que se veía borroso y su voz se escuchaba robótica como cuando hablas a través de un ventilador de aspas. El primo dice que no le duele no siente frío ni calor pero siente que todo vibra a su alrededor y al salir de ese espacio pequeño y extraño empezó a vomitar hasta la comida pegada a las tripas de esas semanas. Se marió tanto que tardó minutos en ponerse de pie y ya entre risas y dudas mejor fueron rumbo a la cantina por el papá de mi abuelo porque si se hacía de noche y no llegaban con él su mamá le daría cinturonazos a todos parejo. Llegaron a la cantina y su papá estaba tomado y a la fuerza se lo trajeron arrastrando los pies. Vieron que ese paso sería eterno y para irse más rápido lo subieron al caballo y mi abuelo y el primo lo iban escoltando. Dice mi abuelo que entre el enojo de que su papá fuera así el primo le dijo que lo pasaran por aquel lugar extraño. Les pareció gracioso y cuando llegaron al portal por así llamarlo seguía igual pero al jalar el caballo éste como que sabía lo que le esperaría y no se dejaba jalar. Bajan al papá de mi abuelo todo mareado y lo hacen pasar por allí. Da unos pasos dentro y empezó a gritar que qué le estaba pasando. Todo vibraba y gritaba que lo dejaran en paz y ya mejor le tiraron de un lazo para que lo tomara y lo jalaron. Apenas puso un pie fuera empezó a vomitar todo el alcohol que había tomado y como el tiempo ya estaba encima pues así se lo llevaron en el caballo arriba aventando hasta las bilis. Ya por fin llegaron a la casa con la hazaña hecha. El papá de mi abuelo estaba diciendo que le doyera la cabeza y el pecho y todos decían que seguro era porque estaba borracho pero él decía que no que la cabeza lo está matando y siente que el pecho le va a reventar que no es una cruda normal. Asustado mi abuelo y su primo pensaban en decir sobre aquel lugar extraño y que quizás el dolor de su padre era por ello pero no estaban seguros porque el primo estuvo al mismo tiempo y solo fue un mareo y vómito que duró 10 minutos aproximadamente. Pasan las horas y el papá de mi abuelo decía que no podía más. Tenía ya horas vomitando y la cabeza le dolía bastante y fue cuando se puso feo porque empezó a toser con fuerza. Tan fuerte que dio un estornudo y entre la mucosidad aventó un coágulo de sangre en forma de racimo de uva enterito en una sola pieza. No sabían que era y ya fue que el compadre de la familia envolvió en petate al papá de mi abuelo y lo llevaron al pueblo más cercano donde había un doctor. Mi abuelo y su primo estaban con el Jesús en la boca pensando que lo que le pudiera pasar a su papá era por su culpa pero mira si Dios es grande porque a las cuatro horas llegaron del pueblo y les dijeron que es un milagro que el papá de mi abuelo siga vivo. Resulta que lo que aventó era un extraño caso de coágulo de sangre de los pulmones y que es un milagro que no se le haya ido antes por el cuello o a la cabeza y haya sufrido una trombosis o un aneurisma. Mi abuelo y su primo aflojaron el paquel descuento del susto. Decidieron no contar lo que vieron en la loma y dejaron que el regaño y experiencia quedara que fue una señal de Dios para que el papá de mi abuelo dejara de tomar, cosa que hizo los siguientes años más que sólo tomar en ocasiones especiales como en bodas, bautizos o velorios. Ese mismo año mi abuelo contó que su hermanito, un tío abuelo que no conocí, le tocó encontrar un peculiar atajo cuando le mandaban por agua al ojito. Todas las mañanas después de alimentar a los animales y hacían su corral tenían que ir por agua a un pozo que estaba 30 minutos caminando y de vuelta. Mi abuelo decía que se dividía en esa tarea y unos días le tocaba limpiarle corrar a uno e ir por agua al otro y en esa ocasión le tocó ir al hermanito de mi abuelo renegando como siempre. Pero no saben qué pasó, que los cinco minutos escuchó a su hermano hablar en la casa y pensó que si no fue por agua eso ya es bronca suya, a él le tocaba. Pero ese día no pasó a mayores, al día siguiente igual, el hermano quiso ir por el agua como si no fuera pesado y ahora él quería siempre ir por el agua y como buen hermano envidioso mi abuelo le entró la duda porque su afán de hacerlo y lo siguió. Lo perdió de vista y cuando llegó al pozo jamás lo vio. Regresó a la casa y ella estaba allí con los dos baldes de agua y sin entender la razón le recriminó que si se está robando los baldes de agua de los vecinos va a haber problemas. Su hermano dijo que no y lo llevó por un sendero encendido al pozo pero en una brecha dio vuelta y bajando un barranco pequeño quitó una piedrota. De ella brotó el agua del suelo pero de una forma muy peculiar porque salía como fuente disparada de manera recta pero a los 30 centímetros de altura se vaporizaba y lo que hizo el chamaco muy abusado es que ponía una piedra para desviar el chorro y cayera en las cubetas y como la presión era fuerte en un minuto llenaba los baldes. A mi abuelo solo le brillaron los ojos porque él sabía que había muchas familias donde ya eran gente adulta y les era pesado a ellos ir por su agua. En corto se les salieron los emprendedores y empezaron a cobrar por llevarles agua pero como su papá y mamá les regañarían si aceptaban dinero cobraban fruta de las huertas, piloncillos, tacos de comida o lo que les quisieran dar en las casas. Mi abuelo dice que en su inocencia no sabían que todo lo que vivían era extraño, solo lo disfrutaban. Como decimos ahorita bendita ignorancia. Pues así duraron un par de semanas pero así como así un día desapareció ese extraño manantial pero las cosas extrañas no pararon. También dice que entre otras cosas una vecina comentó que una de sus gallinas se le perdió de su corral y se le brincó hacia el monte ya que su casa era la más retirada de todas en la ranchería y huyendo entre las piedras simplemente desapareció a la vista de su esposo. Buscaron la gallina por horas y nomás no apareció. Después esa misma tarde unos chavales estaban en una cueva que se usaba para minería hace años y decían que se escuchaban gallinas dentro y fueron a llevar el chisme al pueblo. Pensando que era la gallina perdida se metieron a buscarla y no solo encontraron la gallina, encontraron otras cuatro iguales a la perdida y fue tanto el susto que fueron a bendecirlas al templo más cercano porque pensaban que eran cosas del diablo. Como no querían comer de sus huevos al final mejor las durmieron. Ese pueblo tuvo dos años muy locos donde seguro más cosas pasaron pero el pueblo las cayó para evitar inconvenientes porque la época y las creencias religiosas no lo permitían cuestionarse, lo sucedido como ahorita. Por eso afirmo cuando dicen que en los vídeos que México es el lugar más mágico del mundo, está lleno de puntos dimensionales, eso se los firmo. Mi abuela tenía 69 años cuando en la familia planeamos irnos de vacaciones una semana a la Ciudad de México, aprovechando esa creencia que en la Semana Santa la capital está más vacía y se puede disfrutar mejor. Cada día se intentó hacer algo y por ejemplo mi mamá y abuela querían conocer el castillo de Chapultepec y la Basílica de Guadalupe, pero nosotros queríamos aprovechar para conocer los estadios de fútbol, la vida nocturna y la lucha libre. Al final cada quien estaba por su lado, solo hubo una cosa que hicimos todos juntos y fue ir a las pirámides de Teotihuacán y el extraño que se vivió en el lugar empezó desde que nos subimos al camión de turistas que nos llevó. Mi abuela estaba grande de edad pero estaba muy entera de salud e incluso hasta con más condición que nosotros, pero en cuanto nos adentramos a la zona de las pirámides ella empezó con un dolor de cabeza y en la familia se lo atribuimos al sol y le pasamos su gorra, agua y algo para las náuseas. Estábamos en el tour y primero mi hermana fue quien notó que mi abuela estaba haciendo mucha presión en sus ojos al parpadear y pensando que era el calor, ella afirmó que no se sentía tan bien y que mejor se quedaba en el fresco de una sombra mientras nosotros estábamos en lo nuestro. Como yo estaba muy cansado de la tomadera de la noche anterior en el estadio, me quedé con ella con el pretexto de no dejarla sola y fue que me tocó ver de primera mano todo este evento tan impresionante. No recuerdo que le estaba platicando pero al voltear a verla ella estaba mirando fijamente una de las pirámides como si estuviera en trance. Pensando que le dio un golpe de calor le pregunté si quería agua, le arrimé el bote a su cara pero ella seguía como estatua y ya fue que me asusté. Le sacudí el hombro un par de veces y eso la sacó del estado en el que se encontraba, pero al regresar a sí misma empezó a hablar un dialecto raro con un tono alto casi gritando y me mostraba su brazo. Yo sin saber qué hacer le decía que se calmara, después los tonos altos en sus palabras empezaron a hacer ahora gritos de dolor. Con una angustiante desesperación en su cara y movimientos mi abuela me mostraba su brazo como tratando de explicarme algo. La gente se empezó a acercar a ofrecerme ayuda, tiradas a Dios había una ambulancia por la zona para atender a los turistas que según me explicaron seguido sufrían golpes de calor ya que en verano en esa zona estaba buena la insolación. Los paramédicos vieron que mi abuela estaba nada del colapso y no quedó de otra que sedarla y calmarla como pudiera. Ella ya sin sufrir dolor seguía hablando ese dialecto extraño que hasta se llegó a pensar que quizás una araña o una lacra le picó y por eso el dolor que sufría. La empresa de turno se ofreció una camioneta tipo van para llevarla a un hospital y al hacerlo todo quedó en que quizás fue un posible calambre lo que tuvo y ya nos calmamos hasta que mi abuela despertó. Al hacerlo lo primero que hizo fue agradecerle a Dios que estaba aquí. Le dimos chance de que se recuperara y cuando regresamos al hotel ya nos contó que desde que íbamos en el camión rumbo a las pirámides ella estaba teniendo como recuerdos de una vida que nunca tuvo. Al principio le pareció hasta gracioso porque cuando dejaba los ojos cerrados podía ver a través de los ojos de un joven y aunque suena locura pareciera que donde estaba era una comunidad prehispánica. Todo fue más intenso cuando se adentró a la zona de las pirámides y apenas puso un pin en el suelo fue que empezó con esas extrañas visiones. Como toda abuela mexicana no quiso decir nada para no arreglar la actividad y pensando que con descansar se le pasaría pero no. Fue que esas visiones fueron cada vez más fuertes y como ella lo explica pareciera que tuvo muchos recuerdos miles de recuerdos y todos los veía a la vez como un collage en su cabeza. Quizás el tiempo en sus visiones no era lineal como lo entendemos porque ella sintió que fue una eternidad. Le dijimos que empezó a hablar un directo raro y nos mostraba su brazo y ya fue que nos contó la única visión que fue clara y duradera. Dice que estaba dentro de una casa de piedra y adobe pero nada pobre al contrario se veía elegante a pesar de tener ese tipo de material y un señor vestido de túnica la regañaba con fuerzas mientras le mostraba unos pinceles. Entre el regaño y la desesperación ese señor le levantó la mano buscando darle un golpe pero ella o mejor dicho el joven en su visión se defendió dándole un golpe en el estómago y huyó de la casa. Explicó que las casas eran pegadas como unas vecindades con un patio grande en el centro. Al final lo meten de nuevo a la casa y el señor de la túnica toma uno de sus brazos y le arrima la piel aún como fogón y que se lo quema mientras le reclamaba una y otra vez apuntando a los pinceles. También había unas vasijas con algunos líquidos de colores. Los retos del joven hacen que entre más gente pero nadie hace algo al respecto. De hecho hasta pareciera que están aprobando lo que está pasando porque asientan la cabeza hasta que termine el martirio. Después de eso todo volvió a la normalidad para mi abuela. Empatando lo que vivió mi abuela en el presente y lo que tenían sus visiones entendimos que podría ser una regresión de una vida pasada quizás una reencarnación. Para ese momento no sabíamos que se trataba puntualmente de las épocas de la grandeza de la gran Teotihuacán. Cuando llegamos a nuestro estado contamos lo sucedido y como tenemos un primo que estudia antropología en la UNAM le pregunté que investigara sobre lo que vivió mi abuela y le tomó un par de meses pero al final lo investigó a fondo. Un maestro de la UNAM de esta licenciatura le explicó que las prisiones de mi abuela son una realidad que pocos conocen sobre Teotihuacán y es por eso que todos dan por hecho que en las épocas prispánicas los esclavos eran algo muy común pero al menos en la cultura de Teotihuacán no era permitido. Si había un sistema de castas donde las familias tenían mejor jerarquía que otras y se valían de aprendices de las castas bajas para atenderlos de empleados en oficios muy específicos. Oficios que no cualquiera podría acceder ya que eran catalogados como empleados por un mandato divino expreso de los sacerdotes. Puntualmente con lo que vivió mi abuela podemos decir que ella en su otra vida era un asistente de un artista pintor y seguramente cometió una equivocación con los pinceles o los pigmentos y fue por eso que la corrigieron de esa manera tan intensa ya que en sí no se le estaba faltando el respeto al artista sino al arte y eso era una ofensa muy grave. Le dijimos a mi abuela que si era de su interés ir con un hipnoterapeuta para poder acceder a sus increíbles eventos de su vida pasada. A pesar que mi abuela era alguien de rancho era muy abierta de mente y dijo que estaría padre intentarlo pero ya sea por tiempo o encontrar a alguien que hiciera eso jamás pudimos hacerlo pero lo que sí hicimos fue ir al año siguiente de nuevo a Teotihuacán para ver si se repetía algo similar y aunque suena locura sí pasó pero esta vez fue para bien. Cuando llegamos estaba mi papá ya listo con todo lo que te puedas imaginar esperando lo mejor pero preparados para lo peor agua vitaminas pastillas para el dolor y ya viene ubicados a los paramédicos. Cuando mi abuela puso pie cerca a las pirámides no tuvo esas visiones repentinas que no pudo controlar pero sí le dio un sueño profundo. Pensando que las extrañas regresiones ya habían terminado o mejor dicho no volverían a pasar dejamos a mi abuela descansar y nosotros dimos un pequeño rol por el lugar. Cuando despierta mi abuela estaba con una sonrisota de oreja a oreja. Dice que no sabe si es parte de lo mismo pero que soñó que estaba precisamente en este lugar y veía claro las pirámides entre ellas las del sol y estaba todo el pueblo haciendo una ceremonia ante ella. Mi abuela dice que hoy entiende la adoración y la creación de las pirámides porque quizás era la sugestión colectiva de toda la gente pero ella afirma que sentía fuerte como la pirámide punzaba y emanaba una energía que te dejaba la piel chinita pero de manera rica así como ya saben qué. Aún recuerdo como ella lo explicaba y hasta me sonrojo. Por desgracia mi abuela falleció el año siguiente por un problema repentino en su corazón pero nos da mucho gusto pensar que al menos mi abuela pudo estar presente en un evento mágico y tan nuestro como la adoración y ceremonia a la pirámide del sol y no sólo eso que a como ella lo explica esa pirámide era algo más que un montón de piedra caliza apilada. Sin duda tenía algo mágico más allá de nuestra comprensión dentro de ella. Sé que van a pensar que estoy loca y todo el rollo pero lo que les voy a contar es real y lo viví cuando estaba en la secundaria en el último año. Yo todo ese tiempo me junté con una chava que aparte de estar en mi salón de clases también era vecina del barrio y éramos por así decirlo mejores amigas porque todos lo hacíamos juntas pero todo cambió cuando a meses de terminar la secundaria cuando llegó una supuesta tía de esta chava de Estados Unidos con mucha energía y dinero. De una semana para otra mi amiga ya la veías con la ropa más padre que podías comprar en plazas comerciales. Le habían arreglado el pelo, le pusieron un bracket y pasó de ser una chica del montón en la secundaria a ser de las más populares con la actitud que ahora se cargaba. Seguíamos siendo muy amigas y ya me decía que su tía le compra todo porque le estima mucho a pesar que jamás la había visto en su vida porque ella se fue a Estados Unidos antes que naciera. No es como que tuvieran contacto tampoco por redes sociales o celular porque esto que les cuento pasó a principios de los años noventas. Esta chava conmigo actúa como siempre pero cuando estaba frente a los chavos se volvió muy coqueta y segura de sí misma y fue tanto su pegue que cuando dio el aviso que iba a tener una fiesta de 15 años todos en la secundaria así fueran de otros grados u otros grupos querían estar invitados porque mi amiga iba a tirar la casa por la ventana. Lo bueno era que yo era su amiga de antaño porque si no no me hubiera invitado ya que yo era muy tranquila y no conocí de la secundaria. De hecho la poca atención que llegué a recibir fue por eso mismo que me ubicaban como la mejor amiga de la chava de dinero de la secundaria. En ocasiones iba a ver cómo ensayaban los vals con los chambelanes y yo notaba que algo extraño pasaba porque mi amiga a todos los chavitos les coqueteaba y se ponía a echar fajesillos con quien se le pusiera al frente. Eso para mí era raro y se los juro que no eran celos pero es que conociéndola de toda la vida sabía que ella antes era más penosa y ranchera que yo. Pues llegó el día de la fiesta, casi toda la secundaria estaba invitada y el evento fue en un casino campestre enorme y sin duda generó más expectativa que hasta la misma fiesta de grabación porque todos éramos chamacos humildes que vivíamos en una colonia muy pobre así que nos fuimos con nuestras mejores ropas a la fiesta. Estábamos en la fiesta y ya al fin conocí a la lamentada tía. Era una señora joven muy atractiva que llamaba la atención de todos porque llevaba un escote que no dejaba nada a la imaginación. Después de la misa nos fuimos los chamacos de secundaria en bola de la fiesta y se notaba que habían volado la casa por la ventana. Estaba la luz y sonido muy padre con un grupo versátil y por ratos los chicos de los djs poniendo la música de moda de aquella época para pasarlo bien. Aún recuerdo que la rola del marcianito, el meñarito y las de payaso de rodeo eran las que nos emocionaban. A mi amiga la veías como trompo a risa y risa bailando con medio mundo pero también a beso y beso con cualquier chavo. Había un cuarto dentro del casino que lo usaban para dar retoques de maquillaje a la quinceañera y las madrinas y entré con ella para ver cómo le pintaban y aprovechando me pusieron un poco de gloss en los labios que era lo último en maquillaje. Toda inexperta me aplasté los labios y al probar el gloss y su textura me dio mucho asco al grado que quería vomitar y la estilista tomó lo primero que vio y me arrimó un termo con popote que mi amigo usaba para no recorrerse la pintura de la boca. Lo pruebo y me supo que ofrezca, algo cítrica pero no era ni limón o naranja, era algo ácido como el maracuyá que hasta eso sabía rico. Le di varios tragos y me lo pasé por la boca para que se me quitara el sabor del pintalabios. Mi amiga ni siguió cuenta porque le estaban poniendo sombras en los ojos. Cuando dijeron el aviso para hacer los vals salimos rápido y desde la primera fila vi cómo hacían todo. Algo pasó que cuando se apagaron las luces empecé a tener primero destellos de flash por todos lados pero no eran de los fotógrafos de la fiesta. A pesar que estaba oscuro y con luces tenues para hacer más bonito el vals yo veía muchos destellos y después como subía una explosión de luz frente a mí me dejó pasmada. Aquí es donde todo se pone muy loco y voy a tratar de explicar lo más claro posible para que me entiendan. Cuando pasó eso de la explosión de luz en mis ojos al parpadear empecé a tener como visiones del mismo lugar pero desde diferentes lugares de la fiesta. Al principio me asusté y me fui a sentar a la mesa tratando de calmarme porque llegué a pensar que hasta me estaban dando ataques epilépticos o algo así y mejor me puse a tomar aire y tomar mucha agua para despabilarme. Las visiones seguían y yo mareada me fui al baño a vomitar. Apenas me rimo la taza del baño en un cubículo tengo más visiones pero ahora de mí misma en el baño como si pudiera verme lo que estaba haciendo y ya fue como sentí como alguien me tomó de la chamarra que tenía y de un tirón me sacó del baño. Era la tía de mi amiga y claramente se veía enojada porque hasta llegué a pensar que me iba a meter unas buenas cachetadas pero la tía me tomó de los cachetes y me miró fijamente. En ese momento como que tuvimos un cortocircuito porque entre lapsos yo la veía a través de mis ojos pero también me veía a mí misma como si yo también estuviera dentro de ella. Fue tan intenso y parpadear y ver diferentes cosas que me desmayé posiblemente por lo agotador que fue pero sólo fue por unos cinco minutos aproximadamente. Me despierto y la tía me dice que me tengo que ir de la fiesta como tratando de asustarme pero la verdad es que no hace falta porque yo ya estaba muerta de miedo. Antes de irme me dio un palacate negro y me dijo que si llego a mi casa me acuesto boca arriba y me tapo los ojos con el palacate durante toda la noche me dará tres mil pesos que para la época era un dineral y yo se los juro que no tomé el dinero porque se me hizo atractiva la oferta. La verdad es que no entendí muy bien lo que me dijo y pensé que era parte de la encomienda para que no me hiciera nada malo y apenas pude sentirme mejor me fui a mi casa e hice todo al pie de la letra. Se hace lunes y recuerdo que ya eran las últimas semanas para acabar la secundaria y ya no estábamos haciendo nada relativo a clases. Todos estábamos hablando de la fiesta y que lo habíamos pasado muy padre bailando y cotorreando. Que hasta la tía les arrimó a los chavos unas hieleras con caribe cooler para pasarlo chido y a más de uno se les salió de las manos. Cuando al fin me encontré con mi amiga la quinceañera ella me vio como si supiera perfectamente lo que me había pasado. Me dijo que después de clases que ella habrá conmigo. Pensé que era para seguir con el regaño de su tía pero ella me explicó que al final de la fiesta todo se se dio de control. Cuando terminó el borlote todos se fueron más que la gente del casino y la familia de mi amiga se quedaron ayudando a acomodar las mesas y sillas. Su tía se acercó a ella y le empezó a decir que le quería presentar a un chavo y era un joven de unos 20 años muy atractivo eso no lo va a negar. Para no hacerla larga la tía como quien dice estaba alentando a que ella se fuera con ese joven mucho más grande para que se fueran de vagos esa noche. Ahí fue cuando mi amiga no le pareció y le dijo que ya no va a tomar nada de su jugo y le aventó su termo a las piernas. Ahora sí sé que están pensando que era lo que tenía ese termo pues les digo resulta que la tiene una bruja de esas que le saben de la magia de la mala que aprendió con una familia de caribeños en los ángeles. Resulta que la tía se la llevaron desde los 12 años a los eeuu con unos tíos pero no fue para que ella mejorara su vida. Durante casi 10 años sólo se dedicó a cuidar a varios primos en la casa como si fuera una nana de tiempo completo jamás tuvo novios amigos o fue una fiesta y a lo que me cuentan su más grande sueño siempre fue tener una fiesta de 15 años y esa fue la razón por la que aceptó irse a cuidar los niños de sus tíos porque le dijeron que ellos le pagarían una fiesta pero eso jamás pasó y siendo alguien muy prohibida en otro país y sin hablar el idioma un día se cansó de cómo la trataban y se fue la casa. No supieron de ella hasta años después cuando apareció con harto dinero y con toda la intención de regresar a méxico a buscar a mi amiga. La tía le explicó sobre su situación y le ofreció todo que le daría todo por vivir a través de ella su fiesta de 15 años pagando todo y así fue que mi amiga se estaba dando la gran vida gracias a su tía. La tía podía ver y disfrutar a través de los ojos de mi amiga y yo toda mensa al tomar de su termo cuando probé el gloss también hice ese vínculo sin desearlo y fue que a tía ya no le pareció. Como todo ya había acabado le dije a la chava que ya no quería saber nada de ella no fue tan complicado porque como acabábamos la secundaria a los días de eso cada quien tomó un camino diferente cuando entramos a diferentes preparatorias se cambió de casa al año de su fiesta y ya jamás supe de ella. Gracias por ver el vídeo te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones no olvides darle like y comparte pero sobre todo comenta queremos saber qué es lo que la comunidad de méxico inexplicable tiene para decir.